Meca, culturismo y fitness TV. Ustedes bien saben quién soy yo. Mi nombre, Robert Hospedales. Vamos a hablar de Arnold, el número uno. Complicado apellido para pronunciar todavía hoy en día, sin embargo, de tantas veces que se ha repetido que la gente termina pronunciándolo como debe casi ser. O sea, pieza fundamental de lo que es hoy en día el culturismo. Evidentemente, un solo árbol no hace leña. Joe Wither también es parte fundamental. Es el padre del culturismo. Cuando a mí me nombran Sando, cuando a mí me nombran a todas estas personas pioneras, evidentemente todo tiene una consecuencia. Todo va ahí encajando hasta lograr llegar a la pieza fundamental. Pero profesionalizar el culturismo y hacer que los participantes de esta disciplina pudiesen vivir de ello. Eso fue gracias a Joe Wither. Evidentemente, sin embargo, con todo el esfuerzo que él hizo, no pudo tener allí a su lado a la pieza vital que era Arnold Schwarzenegger. Ahora, si nosotros analizamos esta situación, ¿qué hubiese sido el culturismo si Arnold no se hubiese hecho actor y ser uno de los mejores? El mejor pagado, cosa bien complicada para un tipo que no sabía actuar en comparación a otro que sí sabía actuar. Pero así es el mundo del cine, del entretenimiento. No se trata si sabes o no sabes, sino llegar a ser lo que quiere la gente ver. Y para ese momento en particular querían ver músculos, tiros, acción. Y eso se lo daba Arnold Schwarzenegger con Sylvester Stallone al público. Evidentemente que también a otros por allí, Jean-Claude Van Damme y compañía. Pero si Arnold no se hubiese ido a lo que es la actuación Hollywood, hubiese sido el culturismo lo que hoy en día es complicado saberlo. Pero lo cierto es que Arnold abandonó el culturismo cuando ni siquiera había agarrado la madurez muscular para poder mostrar su mejor potencial. Eso es una realidad. Lo demás es historia. 28 años de edad. Le dice adiós al culturismo. Y nace una nueva estrella. Se despide. Roba los pedales. Como siempre. Con la señal de costumbre. Paz y amor. Meca, culturismo y fitness TV. Ustedes bien saben.